Ay, 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 ay. Buenas noches, Vig. Buenas noches, Rodrigo. Tentate, por favor. Decime. Bueno, llegó el momento que tenemos que usar la moneda que te ha salido. Te voy a decir el nombre de los nominados, ¿sí? Sí. Los nominados son Nazareno y Victoria. ¿A quién de ellos dos salvas? Nazareno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Vig. Chao. 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 Chao.